¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La desarticulación de una organización criminal que terminó con la caída del cabecilla de los Pipos. Eran expertos robando vehículos y sustrayendo sus piezas, pero su último golpe fue el final de sus delitos, los trinchudos de las autopartes. Una operación policial que terminó con la captura de los sanguinarios del cono norte. Nuestro límite territorial norte bajo la vigilancia de la Policía Nacional. Alto al crimen, fronteras. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, En La Mira. Así comienza... ¡Alto al crimen! Gracias a la red Claro 5G y Alto al crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, con el apoyo de personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, desarticuló y detuvo a los presuntos integrantes de una organización criminal acusados de ser los autores del delito de extorsión, homicidio por sicariato, en agravio de personas naturales y jurídicas. Lo más resaltante de esta operación policial es que la misma permitió la captura del cabecilla de Los Pipos. Gracias por ver el video. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Vamos tranquilos, entramos. Seguridad, seguridad, seguridad atrás. Señor, dígame. Positivo, ya. Vamos, subo, subo. ¿Qué pasa con el Anthony? Ya está. Disculpen, por favor, salgan de ahí. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Felicitamos a los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y al personal de la Subunidad de Acciones Tácticas que participó de esta exitosa captura que evidencia los esfuerzos que vienen realizando para acabar con las organizaciones criminales. En un trabajo conjunto, agentes de la Policía Nacional con el serenazgo del Agustino lograron capturar a dos sujetos acusados de robar autopartes a varios vehículos en ese distrito, una intervención que motivó una persecución que terminó en el distrito del RIMAC. Conozcamos más detalles de la captura de los trinchudos de las autopartes. ¡Gracias! 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 Se trata de la banda de los trinchudos de las autopartes. Una intervención, persecución y finalmente la captura de estos dos individuos. Importante captura porque toda vez que en esta central hemos tenido las denuncias de los vecinos agraviados en diferentes oportunidades, más en la calle de los condominios, calle Eucaliptos, calle 1, calle 4, diferentes días, diferentes razones. Identificado un vehículo menor con características de ser una moto vallad, color celeste y dos individuos siempre a bordo de ellos. Como pueden ver en las imágenes, son varios robos efectuados no solamente en la zona de condominios, sino en diferentes zonas del distrito. ¡Gracias! 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 Una vez más, la división de robos viene realizando una serie de actividades con la única finalidad de poder darle tranquilidad a la población, recuperando en esta oportunidad cuatro motos lineales. Dos, en este taller, que era utilizado pues como fachada, valga la redundancia, de taller, pero se encargaba de receptar, de comprar vehículos, en este caso motos lineales, para posteriormente poderlo revender a otras personas. Y es así que hemos realizado patrullajes tácticos por esta zona de San Juan del Urigancho y hemos podido percatarnos de la presencia de cuatro sujetos a bordo de una moto, un trimóvil, los mismos que estaban abasteciendo de gasolina, muy probablemente para poder continuar con sus latrocinios, con sus actividades delincuenciales. Se presume que habrían, en sus diferentes actividades delincuenciales, habrían robado, asaltado a esta mujer, que quiero aprovechar los medios de prensa para que de repente venga a reconocerlos y darnos esa prueba legal para poderlos incriminar estos sujetos más de las evidencias de convicción que ya tenemos. Un celular, está... ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Cuál es tu nombre? José. ¿José qué? Aguinada. ¿Aguinada qué? Sacalaya. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué? Barreto Estrada. ¿Cuántos años tienes? 19, recién. ¿Tú? Claro, irá, irá. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Brandon. ¿Brandon qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Brandon un che? ¿Qué más? ¿Brandon un che? Un celular. ¿Ya? Tarjeta de crédito. Uno. Una tarjeta de crédito. Ya, ahorita vamos a revisar la mueble, amor. Acá, abre, abre. Vamos a revisar esto. Abre, abre. Ya, ya. Vamos a ponerle en amarroca, uno por uno. ¿Cuál es su nombre? Mira, para sacar. ¿Cuál es su nombre? Wilmer. Wilmer, ¿qué más? Al carajo, no es lo reno. Vamos a cambiar de una amarroca cada uno. Uno cada uno. Hemos realizado los sistemas policiales y este sujeto son tres de ellos que registran un antecedente amplio de su criminalidad que vienen desarrollando por esta jurisdicción. Aarón Muñoz Arenas, tiene cuatro denuncias, cuatro denuncias de delitos contra el patrimonio asociados y en la modalidad de robo agravado. Juan Carlos Barreto Estrada, otro sujeto relacionado a delitos contra el patrimonio de robo agravado. Tenencia ilegal de armas de fuego. Banda criminal, Brandon Michael, Alania Gutiérrez, otro sujeto relacionado a delitos contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, en la modalidad de robo agravado y en la modalidad de receptación. Y dos de estos sujetos y tres de estos sujetos que no registran antecedentes. Y eso no quiere decir que sean proclives a cometer actividades delincuenciales. ¿No saben nada? ¿De quién son? ¿De quién son? ¿De quién se está equivocando? ¿No es mi casa? ¿Nadie entra en casa ahí? ¿Ah? ¿Cómo se pasa? No es mi casa. Nos hemos constituido, en base a las labores de inteligencia que venimos desarrollando con la división de inteligencia de la delincre, a poder conocer que en los cerros, en la parte posterior del penar del Urigancho, hemos recuperado dos motos lineales que estaban siendo escondidas, muy probablemente en una casa deshabitada, para posteriormente traerlas, se presume, traerlas a este local que funge como taller y poderlo de repente desmantelar o eliminar los sistemas de registro de esta moto para poderlo vender en algún momento. ¿Nombre completo? Efraín David, mamá de Guamá. ¿Nacionalidad? Perúano. ¿Número de DNI? 4357-6180. ¿Por qué motivo te intervino la división de robos de la DIRINCRI? Encuentraba una motita acá que la alejaba de mi rodeo. ¿Ya? ¿Tú sabes la procedencia de las motos que vienen a este lugar? No. ¿Solicitan ustedes su tarjeta de propiedad de los vehículos cuando les entregan? Sí, sí. ¿Sí? Todos los vehículos también, sino que no había percatado en eso. Yo creo cuando fue el dueño de esa motita. ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conoce. ¿Ya? ¿Y qué te dijo el dueño de esa moto? Que iba a ponerle la denuncia. ¿Iba a ponerla? Porque lo que pasa es que esa moto era de otro... No, él la vendió sin hacer transferencias. ¿Ya? Y le pusieron papeletas. ¿Ya? Y el pata no quiso pagarla. ¿Ya? No quiso pagarla, no quiso pagarla, no quiso pagarla. Y entonces el dueño dijo, David, le voy a ponerle una denuncia porque esa moto... Yo le ubiqué al pata, le quité la moto, pero yo le había puesto la denuncia. ¿Ya? Y esa moto está ahí y no sale para nada. ¿Y por qué motivo sale la moto? ¿Sale por robo o por qué motivo sale? No sé, no sé en realidad. No. No sé que sale por robo o por hurto o por hurto. Ya, y el otro, ¿y el otro moto que la chapa está violentada? Esa motita, esta de acá, no sé. No sabe la procedencia. ¿Tienes antecedentes policiales? No. ¿Penales? No, no. ¿Tienes algo que decía respecto a la intervención de hoy día? Sí, bueno, yo solamente vengo a ayudarlo a Leo, pues no, vengo a ayudarlo. No, bueno, tiene bastante trabajo para ayudarlo. Ya. ¿Qué días le ayudas? ¿Cuánto tiempo tiene este local ya en funcionamiento? No, dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, a mucho. Yo trabajo en otro lugar. Yo trabajo en San Borja. Ya, también en moto. No, no, no. Ya. Tiene cuando vengo y hazlo en ayudar. ¿El nombre completo? Leonardo Guadoy. ¿Qué más? ¿Nacionalidad? ¿Número de DNI? 700, 450, 16. ¿Por qué motivo te intervino la división de robo de la dirintria? Un vehículo tiene requisitario. Ya. ¿Tú qué hacías en este lugar? Yo trabajo como mecánico. ¿Trabaja como mecánico? ¿Tienes antecedentes policiales? No. ¿Penales? No. ¿Hace qué tiempo trabajas como mecánico acá en este lugar? Recién tenemos un par de semanas. Un par de semanas. Los motos que ustedes tienen acá en este lugar, ¿tú sabes de qué procedencia son? De clientes. La que aparece con requisitoria es de un cliente que lo conocemos. Ya. No sabemos que tenía requisitoria. ¿Ustedes cuando reciben la moto solicitan o piden su tarjeta de propiedad del vehículo menor? Sí. Solicitan. ¿Les dieron su tarjeta de propiedad del vehículo que tú dices de que tenía RQ? Sí, tenemos su tarjeta de propiedad. Sí, tiene su tarjeta de propiedad. ¿Y ustedes no verifican de casualidad si de repente esos vehículos son de otra procedencia? No. No lo verifican. Pero sí lo tienen la tarjeta de propiedad de ese vehículo. ¿Sabes si te han dado su número telefónico, la persona que vino? Sí, mi compañero lo tiene. ¿Sabes cómo se llama y todo lo demás? Sí, el dueño, el mismo dueño, venía a recuperar su moto. ¿Él va a venir? El mismo queda en el museo. ¿Él va a venir? Sí, el mismo va a venir a recuperar su moto. ¿Ya la han llamado? Somos mecánicos. Ah, ya. Sí, su función. ¿Hay otra moto de dudosa procedencia? Sí, la que nos engargaron. ¿Ya sabes también? ¿Les han dado su tarjeta de propiedad? No, sí, sí. ¿No te dieron? No saben, sí. Fue un trabajo, pero no hemos podido repasar. ¿Qué tenían que hacer con esa moto? Nada, me han dejado, pero... Ah, cambiar la chapa. Cambiar la chapa. ¿Sabías el por qué y cómo? No, ¿no sabías? Sí, sí. ¿Te ha dado su número telefónico? Aarón se llama. Aarón se llama. ¿Te ha dado su número telefónico? ¿N6B? Sí, sí, sí. ¿Tienes algo que decidas respecto de esta intervención? ¿Tienes antecedentes policiales? Penales. ¿Nombre completo? Guilherme Aarón Muñoz Arena. ¿Nacionalidad? Peruano. ¿Número de DNI? 77-90-50-61. ¿Por qué motivo te intervino la edición de robo de la Irincri? Estuve estacionado antes de llegar a mi casa con mis amigos. Ya. ¿Tú fuiste a abastecer un vehículo menor, una moto lineal? No. ¿No hacía abastecer? No. ¿Qué hacías tú en ese lugar? Yo me encontraba estacionado junto con mi amigo bajando a mi casa para comer. Ya. Y en eso llega otra mototaxi atrás y me pasa la voz que quería conversar conmigo. Y en ese momento yo me paro. Ya. La otra mototaxi también se para. Y en el momento que yo me bajo a conversar con mi amigo para ver qué quería, llegan justamente los policías y nos intervienen. ¿Qué puedes decir respecto de las dos motos que acaban de traer? De las dos motos lineales. No, no sé nada de esas motos. ¿No sabes? No. ¿Y a dónde te has ido entonces? ¿Cómo? ¿A dónde te has ido entonces? A que, ¿cómo se llama este? Lo vean que por ahí es la moto. ¿De qué procedencia son esas motos? No sabría decir eso. ¿No sabes? No. ¿Tienes antecedentes policiales? Ah, anteriormente sí, por robo agravado. ¿Robo agravado? ¿En qué año? Este año. ¿Tienes antecedentes penales? No. ¿A qué te dedicas actualmente? Mototaxista. ¿Mototaxista? Sí. ¿Sabes el motivo de la intervención? Sí, ya que me comentó los policías. ¿Qué te comentaron? Sobre robos de motos. Yo no sé. ¿Tenías conocimiento de eso? No. ¿Pero sin embargo, sabías de otras dos motos que han traído? Esa sí, porque esas no iban a buscar las humas. ¿Sí sabías? ¿Dónde vivían? Pero como me dijeron dónde viven, yo les dije dónde viven y nada. ¿Que sí sabías? No, ¿dónde vivían más? ¿Tienes algo que decías respecto a la intervención? No, nada. Y al conocimiento de las labores de inteligencia que hemos venido desarrollando en este punto y en los puntos que hemos superado. Estos sujetos aprovisionados nuevamente, una vez más, de estos materiales, en punta que vulneran lo que es la parte de la chapa para poder empujarla o de repente darle el arranque para poderse lo llevar. Pero estamos constantemente realizando estas actividades que estamos sacando nuevamente de este escenario criminal, estos sujetos y puestos a disposición de las autoridades. Hemos calculado y con las labores de inteligencia que ya conocíamos, nos hemos desplazado, hemos hecho trabajo de campo y hemos podido recuperar esos motos que es muy probable que los propietarios ya deben estar ahí. Felicitamos a los agentes de la División de Investigación de Rodos de la DIRINCRI por esta operación policial. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. Nuestro límite territorial norte bajo la vigilancia de la Policía Nacional. Alto al crimen, fronteras. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en la mira. Gracias a la red Claro 5G y Alto al crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología llegaron hasta el distrito de Chilca, en Huancayo, donde capturaron a un sujeto que, según las investigaciones, comercializaba videos pornográficos de menores de edad. Veamos cómo cayó el pedófilo de Huancayo. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con nuestra secuencia especial, la que muestra el trabajo de la Policía Nacional en nuestros límites territoriales. En esta ocasión, nos vamos al norte, donde los agentes encontraron armas y gran cantidad de municiones destinadas para las organizaciones criminales. ¡Vamos con Alto al crimen! ¡Fronteras! Para informarles que la Policía Nacional de Perú viene realizando operativos de forma permanente a nivel nacional. Es por ello que el destacamento de carreteras de Tumbes ha realizado dos intervenciones importantes en esta semana transcurrida. El día 23 de octubre, a las horas aproximadamente 22.30, a la altura del kilómetro 162 en Carpitas, se interviene el vehículo de placa C0J719, un vehículo, camión, sin trailer, transporte pesado, que se dirigía del sur a norte, el mismo que era conducido por la persona de Luis Miguel Hidalgo Zapata, de 35 años, y como copiloto, el señor Carlos Humberto Hidalgo Zapata, de 46 años, ambos hermanos. Al momento de realizar el registro de la cabina, lo mismo que mostraron una actitud nerviosa, se pudo hallar, se pudo encontrar en el tablero, una especie de caleta, cuatro armas de fuego, dos de marca Glock, una Taurus y una Beretta. Estas cuatro armas eran de 9 milímetros. Asimismo, también se pudo hallar en el interior de la cabina, seis cacerinas y siete municiones de 9 milímetros. Motivo por el cual se procedió a la detención de inmediata, para luego ser trasladados a la Divincri Tumbes, para que se hagan las investigaciones correspondientes. Motivo por el cual se hagan las investigaciones de inmediata, a 26 de octubre, aproximadamente 23 horas, a la altura del terminal pesquero en Acapulco. Se intervino nuevamente otro camión de transporte pesado, ¿no? Un semi-trailer de placa B7X753, conducido por la persona de Gonzalo y de Hilberto Chicoma Arana, de 43 años, al momento de realizar el registro vehicular en la cabina, se pudo hallar nuevamente tres armas de fuego, de 9 milímetros, en las cuales era una Glock, una Taurus y una marca llamada Heckler, ¿no? Así mismo, realizando de manera más minuciosa el registro, se pudo ubicar y se pudo hallar en una especie de caleta en el camarote de dicho camión, 10 mil municiones de 9 milímetros, ¿no? Es por ello que nuevamente se procedió a la detención y la incautación de estos objetos para ser llevados nuevamente a la Divina Critúmbres y ser puestos a disposición para que se realicen las investigaciones correspondientes. ¡Un paquete! ¡Se me potra bien! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Más dos! Hay 10 paquetes ¿Una campana? Armamento, ¿quién se lo dio? En un paquete de Lima me lo dio. ¿En Lima? ¿En qué distrito? En... Puente Piedra, creo. Puente Piedra, ¿cómo era la persona que se lo dio? Un morenito en la ciudad. ¿Morenito? ¿Cuántos años más o menos? Unos treinta y tantos años. ¿Lo conoce usted? No, no lo conoce. ¿Cómo se comunicó con ellos? Le dijeron que para crear un desencargo. ¿Quién le dijo? Ahí está el teléfono. ¿Ahí está el teléfono? Sí. Ya, espera. Vamos a verificar, espera. Señor, vamos a verificar. ¿Qué es lo que usted dice? En el interior de esta bolsa color anaranjada se encuentra otra bolsa color negro, ¿no? Se aprecia, uno, encuentran en esta bolsa, dos, tres y una caserina suelta. Estos se encuentran forrados con una bolsa de polietileno transparente y encintados con cinta de embalaje de color transparente, los tres. Como ustedes pueden apreciar, estos dos casos puntuales hemos podido lograr intervenir y poner a disposición de la Divin Cretumbre. Nos hace sospechar que es probable de que hay una red o hay una banda criminal o una organización criminal que viene trasladando estas armas de fuego y cuyo destino final sería el vecino país del Ecuador, ¿no? Armas que estarían llegando a las bandas criminales que vienen operando actualmente en el vecino país del Ecuador, ¿no? Eso es lo que tengo que informarles. Agradezco por haber llegado aquí a Carreteras para brindarles esta información. Gracias. En otras ediciones continuaremos mostrando el trabajo de la Policía Nacional en nuestras fronteras. En estos tiempos de inseguridad, si usted porta arma de fuego y desea capacitarse, no deje de asistir al Curso Internacional de Protección 2024 que será dictado por el reconocido instructor internacional Mario Falcone del 22 al 26 de noviembre. A este curso organizado por JPR Seguridad pueden acudir hombres y mujeres, tanto civiles, personal de resguardo, agentes de seguridad, policías y militares. Para mayor información, los teléfonos y el correo están apareciendo en pantalla. Ya regresamos. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en La Mira. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Ustedes saben que nada se les escapa a los ojos de la ciudad, así que vamos con la secuencia que tiene a todos en La Mira. Somos los originales y nada se nos escapa. Cada rincón de nuestra bella nación bajo la atenta mirada de los ojos de la ciudad. Así que quédate allí y disfruta de tu secuencia favorita. Óvalo La Paz en El Agustino. Los buses, autos y camiones circulan con normalidad. Pero note la camioneta de color rojo. Esta avanza y de la parte posterior cae un sujeto como una basura. Bueno, eso lo es, porque como adelanto, sepan que es un delincuente. Simultáneamente, se ve a un policía corriendo en dirección de esta lacra. La basógia quiere huir, pero la caída se lo impide y el policía le cae encima. Observe que forcejean y terminan en pleno óvalo. Para ello, los vehículos se detienen. Dos serenos y otro sujeto se acercan a apoyar. Ya reducido, la porquería ya había perdido. La unidad policial aparece de inmediato. ¿Pero qué había pasado con esta lacra? Pues, como siempre, sus malas costumbres. Había robado un celular. El efectivo policial que conducía el patrullero baja a apoyar a su compañero. Otro sereno también se acerca y hace que los vehículos avancen, ya que como la gente es muy curiosa, se había quedado zapeando lo que ocurría. Y así, más serenos llegan en motocicleta. Con el delincuente enmarrocado, este es levantado y subido a la tolva de la unidad policial. Un robo que terminó en captura para mala suerte de esta basofia. Pero, veámoslo de cerca. Miren la cara de esta lacra, cuando lo suben a la tolva. Un torpe robo propio de un delincuente idiota. La cámara muestra el interior de una vivienda. Note que al instante, la luz de la escalera es encendida. De inmediato, hace su aparición el tripaseca. Él avanza sigilosamente. Luego, la luz de la escalera es apagada. Y el flacuchento, bien fresco, aprovecha y se levanta la bicicleta. Como si fuera suya. Y todavía, vuelve a encender la luz de la escalera. Pero no queda allí. Otra cámara muestra la puerta de la casa a donde se había metido. Por un momento, se observa una persona de cabello largo. Revisando que no haya moros en la costa. Pasado unos segundos, salen. Pero note que es una mujer la que va adelante. Llevando la bicicleta y el tripaseca se lleva el ventilador. Calurosos resultaron estos amorosos delincuentes. Pero luego se les ve en la calle corriendo y los agraviados detrás de ellos. A lo lejos, se nota un forcejeo y el serenazgo se hace presente. Esta pareja de choros pone su cara de yo no fui, intentando justificar lo evidente. Ya cercados con los serenos y la policía, sabían que estaban perdidos. Ellos indican que se han robado ya. Estos son los agraveados y esos son los sujetos que habían robado de su misilo. Una bicicleta y un ventilador, ya en lo que es la tranquila de la Granada. Así mismo, está viniendo el otro agraviado a mostrar en su teléfono móvil un video que indica que ella la ha robado con su pareja o un sujeto. Aquí los podemos ver de cerca y por la pinta, se nota que el robo de las cosas solo era para solventar el humo. Ya ustedes saben. El flacuchento está parado en la pista. Permanece quieto por unos segundos. Luego como que se va a dirigir a la acera, pero regresa y se ubica más al centro de la pista. Después levanta la mano, solicitando una carrera al taxi que en ese momento circulaba. La camioneta Station Wagon está deteniéndose para obviamente negociar la carrera. Pero note cómo la lacra se mete al vehículo con todo. Y no, no es que estaba apurado. Su objetivo era robar. El taxista avanza y evidentemente la vasofia está amenazando al conductor. Cuadras más adelante, el taxista se detiene a notar la presencia de un sereno motorizado, quien había acudido en su ayuda. El sereno se detiene y el conductor baja. El choro, patitas, pa' qué te quiero. Al toque no más, emprende la huida. La vasofia corre porque le había robado su celular al taxista. Pero a los ojos de la ciudad nadie se le escapa y con su ayuda, los serenos fueron ubicando a la lacra. Finalmente, el esperpento fue ubicado y capturado por los serenos. El cartera, el que te ha hecho la clima, el que te ha hecho la clima. Déjame decirte que va a ser peor. No he hecho nada, imagínate. Agarra, agarra. No es que estás mirando, mamá. Ya no he hecho nada. ¿Te ha subido a la station bajo o no te ha subido a la station? Miren la cara de babosazo que pone al verse perdido Como todos, la quiere pegar de sano y sagrado Como el corrupto Cholo Toledo cuando es basura Igualito, se lo llevaron en la tolva como bulto Observe al sujeto que está sentado dando la espalda a la llanta De inmediato se levanta y empieza a caminar Eso sí, por el frío se pone su chullo A simple vista es el peterete Luego se saca el chullo y se sienta sobre la base del semáforo Para al instante avanzar por la acera Obvio que con su chullo puesto No le quite la vista porque el peterete es bien fresco Avanza y de frente va y se levanta una llanta De esas que reutilizan los municipios para hacer maceteros Levante el neumático y cualquiera pensaría que se lo llevará cargado nomás Pero no, increíblemente el peterete tiene su vehículo Donde como pueden ver guarda la llanta como si fuera suya Se sacude las manos, se saca el chullo y cruza hacia enfrente Los ojos de la ciudad siguen sus movimientos Hasta que aparece una unidad del serenazgo De donde bajan unos agentes y lo intervienen El peterete se muestra indignado Según él, nada ha hecho Mientras estos serenos lo tienen intervenido Otra unidad llega al lugar donde tiene estacionado su vehículo Los serenos bajan de la camioneta E inspeccionan el vehículo del peterete Quien en ese momento es llevado al lugar por otro sereno Pese a la presencia de los agentes El dragón de la gran sangre, pero en versión jurásica Se muestra nuevamente indignado ¿Qué tal conciencia la de este sujeto? Pues mire todo lo que había en la maletera de su camioneta station wagon Ante esta flagrancia Los serenos procedieron a trasladar las seis llantas robadas Y el dragón llantero terminó pelado en todo el sentido de la palabra El siguiente video muestra la suerte que tienen algunas personas Y es que en nuestro país, todo se compra, todo se vende Observe como en el techo de la mototaxi llevan una reja Poco a poco el vehículo avanza con su suertuda carga Pero cuadras más allá, es intervenido por el serenazgo Allí aseguran que se la encontraron Y una mujer que estaba en el lugar también apoya el argumento Como es común en estos tiempos Juegan al tú me grabas, yo te grabo Porque como dicen, se la han encontrado No es robo por si acaso, es suerte Así que se quedan en el lugar a la espera de la policía Ya que dicha reja es muy similar A la que colocan en la verma central de las avenidas Bendita suerte Las imágenes que vamos a ver a continuación Son de un menor de edad que tiene hartos a los vecinos de un sector de Lurín Es un come moco que aseguran ya tiene su historial delictivo La mototaxi llega y avanza lentamente hasta que se detiene El piojoso baja y avanza hacia la acera bien envalentonado Su víctima se pone a buen recaudo Es allí cuando otro vecino actúa y sujeta al come moco Lo tumban al suelo y le cae su tabazo Pero en plena gresca se le cae su celular al vecino El piojoso que es un chorro de nacimiento lo agarra Y sigue armando lío Para luego salir corriendo con el celular robado Mientras los vecinos van tras él Y su cómplice de la mototaxi también arranca La clara muestra de estas nuevas generaciones de delincuentes come moco Que a su corta edad se sienten muy valientes Pero cuando caen lloran y llaman a su mamá Un ejemplo de que los derechos humanos están de más Sin importar tu edad Si cometes un delito Debes ir a la cárcel Eso es la verdadera justicia Ya lo saben Estamos en todas las calles de la ciudad Córtense bien porque todos Absolutamente todos están En la mira Hemos llegado al final del programa Recuerde que puede ver la repetición Mañana a las 8 de la noche Por Ate de Más No se olvide que ahora estamos detrás De las organizaciones criminales Y la delincuencia común Si tienen información Pueden hacernos llegar sus denuncias A través de nuestras redes sociales Que están apareciendo en pantalla Por el aplicativo de Alto al Crimen Y nuestro WhatsApp Por donde estamos recibiendo sus casos A nivel nacional Nos reencontramos el próximo sábado Después de JB Continúe disfrutando De la programación de ATV Cuídense mucho Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!